Al hablar de pick-up siempre nos vienen a la mente los trabajos rudos y pesados, pero esto ha ido cambiando. Con el tiempo, las marcas se han encargado de ofrecer vehículos que además de ser para el trabajo sirven para salir con la familia. Y una de las camionetas más famosas en nuestro país es, sin duda, Chevrolet Cheyenne y qué decir de su eslogan y la Cheyenne APA. Ahora para seguir conquistando a los fieles seguidores la marca representó la nueva generación de Chevrolet Silverado y Cheyenne 2019. Disponibles a mediados del mes de marzo, las pick-ups grandes de la marca tienen importantes mejoras en diseño, capacidad, desempeño, comodidad y tecnología. Además, se integran dos nuevas versiones de Chevrolet Cheyenne. Con suspensión todoterreno, RST, Rally Sport, Track y Trail Boss. Chevrolet Cheyenne 2019 4 versiones doble cabina, RST, Trail. Boss, LTZ y High Country, de las cuales dos son nuevos, el RST, que ofrecerá una suspensión todoterreno. Z-71 y Trail Boss, que contará con una suspensión todoterreno elevada en dos. Chevrolet Silverado 2019 estará disponible en nuevos paquetes WT Work Track con un motor V6 de 4,3 LK, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades. Con modo manual, otorgará 285 caballos de fuerza de potencia y 305 libras-pie de torque. En cuanto a tracción, se podrá seleccionar entre paquetes doble cabina con tracción 4x2 o 4x4. Precios y versiones SLVRADO WT 4x2 doble cabina, 633 dólares con 900 centavos WT 4x4, doble cabina. 654 dólares con 900 centavos WT 4x4, 845 dólares con 800 centavos WT 4x4, 911 dólares con 900 centavos WT 4x4, 978 dólares con 300 centavos WT 4x4, 1.073.400 dólares. Destacado, sistema OnStar marca registrada 4G LTE con Wi-Fi para hasta 7 dispositivos. Con 3 meses o 3 GB de servicio gratuito, así como un mes con servicio gratuito de Comercial Link marca registrada que permite administrar flotillas de manera efectiva en tiempo real. Seguridad, seguridad alerta de punto ciego, alerta de cruce trasero, control de estabilidad. Estabili-Trac, 6 bolsas de aire, control de remolque, nuevo sistema de diagnóstico de frenos, asistente en descenso de pendientes y... Team Driver. Team Driver.